¿Qué es la naturaleza? También hay que aceptarlo. Nada impide que se vean revisadas críticamente. ¿Cómo pueden ser revisadas las sentencias? En su accesibilidad, en su honestidad, en su solvencia técnica, en su apego a principios del Estado democrático, pero siempre esa observación crítica debe ser de buena fe. Pero entonces, ¿qué debe pedir la sociedad de sus jueces? La sociedad debe pedir de sus jueces trabajar con profesionalismo, con honestidad, con transparencia, con calidad, con oportunidad, con eficiencia. ¿Qué debe exigir a sus jueces? Que rindan cuentas de sus actos, que honren los valores democráticos de la Constitución y que, de ser el caso, se haga valer la Constitución como la ley del más débil. Pero también decimos, ¿qué es lo que la sociedad y aún la autoridad no pueden esperar de los jueces? La sociedad no debe esperar de los jueces que atiendan consignas, que obren bajo amenazas, que abdiquen de su autonomía, que abdiquen a su independencia, que resuelvan utilizando criterios ajenos al derecho. Eso es lo que no debe esperar la sociedad de los jueces. Tampoco que por intimidación o deshonestidad comprometan su criterio. No debe esperar la sociedad que se debatan los juicios en causas ajenos a lo legalmente establecido. No debe esperar la sociedad de sus jueces que, violando derechos, convaliden políticas públicas. Esto no lo querría nunca la sociedad para sí. ¿Qué es lo que querría la sociedad para ella? De sus jueces, un país de leyes, un país de instituciones, un país de certeza, de seguridad jurídica, de jueces seguros y confiables, no de percepciones, no de injusticias, no de imputaciones y fundamento ni prueba. Ninguna emergencia del país será válida para justificar cualquier acción que en los hechos vulnere o pase por alto el principio de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución. ¿Dónde está el respeto a la separación de poderes? Recordemos, ningún poder, ninguno, por encima de otro, los tres por debajo de la Constitución. Recordemos, ningún poder, ninguno, por encima de otro, los tres por debajo de la Constitución.